de la Universidad Nacional, porque son unos números pues muy importantes, ¿no? Y a veces es lo malo que a veces la familia no sabe ni siquiera qué hizo. Entonces la mujer moderna se ha recuperado de esa forma, pero sin duda es una publicación en donde Hermila Galindo hace reflexiones y propuestas que para su tiempo podemos considerarlas muy importantes porque hizo reflexiones en torno a estos derechos de las mujeres en nuestro país con una decisión y con una gran fortaleza y a veces yo considero que algunas decisiones que tomó Carranza como la cuestión de la ley del divorcio, sin duda, Hermila Galindo fue una mujer muy importante, ¿no? Y finalmente, bueno, hay otra publicación que aunque sea tradicional, aunque reitere esta visión de la mujer que está en su casa, finalmente también Emilia Enríquez de Rivera recuperó a las mujeres de principios de siglo XX a lo mejor, con algunas descripciones que les voy a leer una, pero que les dio un espacio, ¿no? Por ejemplo, dice ella, La mujer debe educarse para ser amable y discreta, naturalmente alegre o dulcemente melancólica, sin fingimiento y franca y sincera. La bondad debe reflejarse en sus ojos y la verdad dentro de los límites de la modestia salir de sus labios. Para agradar es preciso mostrarse débil para reinar en el corazón de los hombres y ser admitida en sus íntimos consejos. Para que nos consulten y nos hagan sus amigas, es necesario saber esas posiciones tan importantes para nuestra felicidad, a fuerza de paciencia, abnegación y perseverancia. En el fondo, todo hombre es un niño y toda mujer es una madre. Entonces, bueno, son las reflexiones que ellas hacían, pero que también reflejan algo importante, ¿no? La revista El Hogar, bueno, ya con sus secciones podemos imaginar de qué trataba. Tenía sus columnas en su gabinete de toalé, de economía doméstica, los deportes y la belleza femenina, la mujer y la moda, la sección culinaria, cómo puede la mujer aprovechar sus ratos de ocio, labores manuales económicas y de fácil ejecución y conocimientos útiles. Entonces, la publicación se caracterizaba por estas cuestiones y su fundadora y directora, Emilia, era una mujer con una visión muy empresarial. Incluso hay veces en que durante todo el proceso revolucionario, 1914-15, ella sabía que cerraban alguna imprenta o que clausuraban algún periódico, iba y conseguía el papel para seguir sacando su periódico cada semana. Entonces, cuando una lee El Hogar, pues lo ve a veces de diferentes colores, con diferentes papeles, pero era lo que ella trataba de que la publicación saliera adelante. Y en una entrevista que le hacen en 1934, ella platica cómo salía a venderlo, ella misma al Zambos de los Azulejos, a la Alameda, a ofrecerlo. Y finalmente, en ese tiempo, ya vivía allá en Estados Unidos como una gran empresaria de otra revista que fundó y que fue tratando de aparecer. Pero que en ese momento, pues el hogar también reflejaba esta vida femenina de principios del siglo XX, de esas mujeres que se preocupaban por su hogar y que trataban de realizarse de esa manera. Entonces, fue así como podemos decir que las mujeres en la Revolución Mexicana pues eran estas otras soldaderas que a través de la palabra, a través de sus reflexiones y de sus ideales, pues hicieron visibles a las mujeres mexicanas. Gracias. Ahora, el que tiene cinco minutos soy yo, seguramente. Bueno, yo creo que sería muy interesante poder escuchar algunas preguntas de ustedes para las colegas que han hecho favor de hacernos sus exposiciones. Así que, adelante. Como dicen los abogados, el que es primero en tiempo es primero en derecho. Así que... Bueno, pues han sido temáticas muy interesantes. Se me hizo la de la doctora Hernández, bueno, extremadamente interesante, porque sí, tradicionalmente ha vivido la mujer así en un mundo de sojuzgación, de menos... Bueno, acceso a la cultura social, le decía a Sor Juana Inés de la Cruz. De la locución de la doctora Hernández, bueno, hay un libro de... Cuyo autor es Jorge Aguilar Mora, se llama Un día en la vida del general Obregón. Viene, extrañamente, bueno, una fotografía que me impresionó mucho y rima también con la expresión de la doctora Velázquez. Entonces, viene Álvaro Obregón en la salpicadera de un coche y está con dos mujeres. Una tiene una pistola y al lado aparece una señora así como medio elegante con una especie como de bloc y una pluma. Y el general Obregón agradece que durante la época álgida de la revolución, la lucha armada, muchas mujeres hayan demostrado más pantalones que muchos hombres que corrieron o huyeron. Y él les da un justo reconocimiento al valor de la mujer escritora en ese periodo álgido. Y bueno, se han leído también un libro de Rosario Castellanos que se llama Mujer que sabe latín. Ella se queja amargamente de que aún en los años cuarentas a la mujer que escribía, digamos, ya no que estaba en el fragor de las balas o el olor de la pólvora, sino a la mujer en general se le decía, mira, tú tienes que aprender a cocer, a cocinar y cuando venga tu maridita así, tienes que ser muy cariñosita en las noches con él para que amanezca contento. Entonces, bueno, eso también me hace reflexionar mucho sobre leer más sobre esta temática, no de la discriminación a la mujer. Yo diría, y bueno, ya finalizo también para agradecer al CUIP sobre esta, bueno, la temática de este 28 encuentro. Bueno, yo lo veo como en química, bueno, soy químico de carrera, como que en química, pues es, se emplean los catalizadores una cantidad pequeñita de platino, de algo, bueno, hace que el etileno se polimerice y forme polietileno. Entonces, como que este encuentro fue un catalizador para que ahondemos más en esta temática así tan interesante. Y bueno, veamos también con el caso de la doctora Rosalía, lo interesante que es acercarse al discurso así fotográfico. Seguramente muchos de ustedes han coleccionado, leído por ahí una revista que se llama Alquimia, que tiene unas fotografías, pero bueno, más que hermosas, no tengo el número de Hugo Bremen. Entonces, se habla mucho de técnicas de información, libertad de información, etcétera, pero es hermoso acercarse así a un México que perdimos lo que hemos sido, o sea, viéndolo en fotografías. Entonces, bueno, pues muchas gracias por sus intervenciones, gracias Alcuy por ser anfitrión de una temática tan interesante. Y bueno, yo en lo particular sí me voy muy contento. Ahora sí, ahora sí. Bueno, es que quizá ahorita el mal me está dando levantones los narcos. Bueno, me den un levantón abajo y me digan, o sea, a mí mi temática es interesante, pero en otros encuentros que he ido en el CUIP no me ha parecido la temática interesante como ahora. No digo tan interesante, sí interesante, pero no como ahora. Bueno, eso, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera participar o decir algo? Sí. Doctor Ríos, bueno, pues a las ponentes las quiero felicitar una mesa de mujeres para terminar con esta, esta diferente forma de ver la bibliotecología y los estudios bibliotecológicos. Creo que para el CUIP, para sus investigadores, esto está abriendo una línea de investigación nueva y a todos los que amamos esto, pues estaremos siguiendo lo que hacen. Realmente han dado un giro que es muy agradable. Qué bueno que tenemos la oportunidad de tener a otras personas que son usuarias, que tienen otro punto de vista de la biblioteca, que nos vienen a enriquecer con sus conocimientos y a la vez retroalimentarnos para que sepamos hacia dónde vamos. Muchas gracias. Creo que fue muy bueno su tema. Gracias a ustedes. Bueno, primeramente les quiero felicitar a cada una de ustedes por las investigaciones tan interesantes que nos presentaron. Bueno, mi pregunta va hacia… Me pareció interesante el último punto que tocó la doctora Hernández, acerca, menciona acerca de la temática del periódico, de una temática que se dio en el periódico que mencionó, el último periódico que mencionó. Entonces, no sé si hay un investigador que ya haya dado criterios para el análisis de contenido de la prensa. No sé si alguien de ustedes me pudiera contestar algo sobre eso. Perdón, ¿tienes más preguntas o es la única? Es la única, sí. Ah, ok. Bueno, hay un autor que se llama Krippendorf que nos da alineamientos para hacer un análisis de contenido en el que podemos tomar en cuenta aspectos cuantitativos, pero también los cualitativos. Esa es la gran maravilla de Krippendorf, ¿no? Que no te puedes, de pronto, fiar solamente a los resultados cuantitativos como el número de centímetros cuadrados que ocupa en una publicación determinada temática, porque además sabemos que las publicaciones están ligadas a algo espantoso que se llama publicidad, pero sin eso no comemos los periodistas. Y que de pronto una información que inicialmente tenía prevista otra importancia, bueno, se le quita espacio, pero entonces se busca la manera de hacerla importante, por ejemplo, a partir de una cabeza muy...